Bienvenidos amigos a un nuevo video, bueno, vamos a inaugurar estos próximos videos con un pequeño recuadro mío, arriba para que ustedes me vean y sea un poco más cómoda o más cómoda en tutorial, por así decirlo. Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer, vamos a hacer un tutorial bastante, no sé si gracioso, pero con otro toque, que es para hacer plantillas rápidas de chistes gráficos o mejor llamado memes. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo, pero antes le quiero mandar un saludo a Alfredito, me cago de risa viendo sus videos y aparte, últimamente todo el mundo me está diciendo que me parezco a él. A cada lado que voy me dijeron, che, ¿te pareces a Alfredito? Es más, creo que he empezado a ver los videos de Alfredito porque un chico me dijo, ¿te pareces a Alfredito? Y yo le dije, ¿y quién Alfredito? Digo, no sé quién es, buscarlo en YouTube, me puse a ver los videos y después de ver esos videos toda la gente empezó a decirme que me parecía él. Así que si Alfredito ves todo este video, o lo llega a tener cerca, le mando un saludo y no sé, hacemos una comparación un día, si él quiere. Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Lo que vamos a hacer hoy en Photoshop es abrir un documento, hacer un documento nuevo. En esta ocasión prefiero que sea un cuadrado, por lo tanto lo que voy a hacer es crear un documento en mil por mil píxeles. Puede ser que sea un poco mucho, así que lo que voy a hacer es crearlo en 600 por 600 píxeles y automáticamente se nos crea este cuadrado. Muy bien, los chistes gráficos, si ustedes se fijan, tienen un fondo como con triángulos y puestos de manera aleatoria o más simétricos. Lo que vamos a hacer hoy es muy fácil. Lo que vamos a realizar ahora es, primero, me molesta, tengo como una obsesión cuando creamos la primer capa, no me gusta que sea blanca. Prefiero que sea la de cuadraditos, pero blanca no me gusta. Lo que vamos a hacer, yo en este caso voy a pintar este cuadrado de color celeste. Del fondo los chistes gráficos generalmente están usados en una escala de colores o dos colores bien potentes, así como bien bizarros. Puede ser este celeste y un rosa brillante. Y para hacer un triángulo, lo que vamos a hacer es sacar las reglas, sacar los ayudantes de las reglas. Vamos a hacer clic aquí, arrastramos hasta el medio, hasta que nos señale automáticamente la mitad de nuestro cuadrado. Vamos a hacer lo mismo acá arriba. Esto no lo explico muy detalladamente porque ya subí otro tutorial explicándolo y si no va a durar mucho este que estoy grabando. Lo que vamos a hacer ahora, sobre esta capa, es apretar CTRL T para que nos permita editar nuestro cuadrado. Y lo que vamos a hacer, yo en esta ocasión me voy a alejar un poco. Para los que no saben cómo hacer zoom con el atajo, es el atajo Z, la tecla Z. Y le va a aparecer el signo de zoom más. Si lo quieren menos, es Z alt. Y lo transforma automáticamente. Lo que vamos a hacer ahora es apretar CTRL T, de vuelta. Y vamos a posicionarnos arriba del ángulo derecho. Puede ser cualquiera de los otros, pero en esta ocasión me gusta este. Vamos a apretar SHIFT y con SHIFT apretado vamos a hacer clic izquierdo del mouse y vamos a rotarlo de esta manera. ¿Por qué lo hacemos con SHIFT? Es muy fácil. Yo en esta ocasión, ¿por qué lo hacemos con SHIFT? Para que lo haga de una forma pareja y por ahí a nosotros no nos quede mal si lo hacemos sin SHIFT. Digamos, con SHIFT lo hace por ángulos. Y nos va a quedar mucho mejor. Muy bien, hasta ahora tenemos esto, pero no nos sirve mucho. Lo que vamos a hacer es apretar CTRL T de vuelta y vamos a arrastrarlo hacia arriba. Si ustedes arrastran... Apretamos de vuelta, CTRL T. Si ustedes arrastran con SHIFT mantenido, lo que va a hacer es arrastrárselos de forma que lo hace bien derecho. No se les va a mover ni nada. Si se les mueve, les va a costar mucho con el mouse. Por lo tanto, es una buena herramienta la verdad. Vamos a arrastrarlo hasta arriba hasta que nos dé el tope ahí para ajustarlo con el ayudante que teníamos nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar la capa, que podemos apretar CTRL J. Vamos a hacer de vuelta CTRL T sobre la capa copia y vamos a hacer lo mismo. Mantenemos SHIFT apretado y bajamos. De esta manera, creamos dos triángulos que lo que nos permitirán hacer es la plantilla de los chistes gráficos. Hay un montón de páginas que les permitirán tener ya las plantillas hechas. Pero a mí, por ejemplo, me gusta hacerlas. Las hago más rápido ahora. Obviamente, ahora estoy grabando un tutorial. Pero les va a servir bastante si quieren entrar a una página. Lo que pasa es que en las páginas a veces te tenés que hacer miembro y demás. Y a mí mucho de eso no me gusta. Entonces, prefiero hacerlas yo. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las dos capas. CTRL no. Clic derecho, combinar capas y ya las capas nos quedan acopladas la una a la otra. Lo que vamos a hacer ahora, del paso siguiente, es crear una nueva capa y pintarla de un color, por ejemplo, este rosa me gusta. Vamos a posicionarla como primer capa y ya nos queda nuestra plantilla para hacer un chiste gráfico, joder a un amigo. Yo generalmente las hago para joder a amigos míos que después cuando ven las plantillas o les causan gracia o se enojan. Ya les voy a decir cuál es son, pero no importa. Yo lo que voy a realizar ahora, para explicarles un poco más rápido, es importar una foto que voy a usar de ejemplo. Aquí tengo una. La arrastro hasta Photoshop. Y se nos abre automáticamente en el programa. Si ustedes prestan atención, les comunico que el del medio soy yo. Por lo tanto, si quieren verme parecido a Alfredito, acá tienen un ejemplo. Para mí no me parezco, obviamente, pero bueno, no sé si nos verán parecidos los demás. A la derecha mía, o sea, en ese momento estaba a la derecha, pero si yo lo miro de acá a la izquierda, mi gran amigo Cristian. Un saludo. Y aquí, Lucas, o como lo llamo yo, Colocho, otro gran amigo mío. Lo que voy a hacer es cortar rápidamente mi cara. Para eso, vamos a rasterizar la capa y voy a hacer un zoom de esta manera. Yo en otro tutorial había subido de cómo usar la herramienta pluma de una manera. Ahora les voy a enseñar otra manera, pero más rápido. Un poco más desprolija, pero más rápido. Voy a hacer zoom a esta parte de aquí, por ejemplo. Voy a alejarme un poco. Y lo que voy a hacer es con la herramienta pluma ir haciendo bastantes clics, de esta manera. Para ir seleccionando el contorno de mi cabeza. De esta manera. Si ustedes se dan mania, practican haciendo esto, les puede quedar bastante prolijo. Y es una forma bastante rápida de cortar. Si les sale mal, Control-Z. Si les sale mal bastantes veces, Control-Alt-Z. Porque con Control-Z pueden rehacer, deshacer y una sola vez. Con Control-Alt-Z les permite más veces. Vamos a ir por esta parte. Esto más que nada, porque si lo tenemos que hacer de otra manera, ya nos toma bastante tiempo por ahí. Ustedes tienen que hacer esto rápido, lo quieren hacer rápido. Muy bien. Ya tenemos hecho el contorno de mi cabeza. Y lo que vamos a hacer ahora, es hacer zoom de esta manera. Vamos a hacer clic derecho con la herramienta pluma seleccionada. Hacer selección. Vamos a darle OK. Y automáticamente nos crea la selección de mi cabeza. Que vamos a eliminar todo lo demás para que nos quede solo. Hacemos clic, seleccionar inverso. Que lo que nos hace es seleccionar lo inverso a mi cabeza. Suprimir. Y de esta manera ya queda mi cabeza en el medio. Para hacer un chiste gráfico o lo que quiera. Lo que voy a hacer yo es cortar el espacio de trabajo. Porque a veces nos quedan cosas fuera del espacio de trabajo. Pero no la podemos ver. Aún así siguen estando. Y cuando hacemos control T para editar. Nos aparece una selección más grande de la que tenemos en pantalla. Por lo tanto si recortamos de esta manera. Nos evitamos esa molestia. Vamos a hacer zoom. Vamos a agrandar un poco mi cara. Y vamos a hacer reaparecer los ayudantes. Con control H. Para ubicar mi cabeza en el medio. Así de esta manera. Le damos ok. Y ahora vamos a poner un texto. Que ya les voy a decir cual es la letra que se suele usar en estos chistes gráficos. Vamos a hacer clic aquí arriba. Vamos a poner cualquier cosa. Así total. Es un ejemplo. Siempre en mayúsculas van estos tipos de chistes. Vamos a poner. Hago video tutoriales. Vamos a cambiarle el color a blanco. Vamos a acomodar un poco más ahí. Y lo que vamos a hacerle. Es opciones de trazo. Vamos a poner un trazo negro. Como tiene la mayoría. De esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora. Es duplicar esta capa. La de texto. Apretamos control T. Para seleccionarla. Y la arrastramos hacia abajo. Ustedes van a decir. Estás arrastrando lo mismo. Claro. Pero si yo le pongo una opción de fusión. Cualquier cosa que haga. Va a respetar esa opción. Por lo tanto. Si yo ahora le cambio el texto. Vamos a poner. Hago video tutoriales. Me parezco a Alfredito. Entonces. Y ya ven como respeta la opción de trazo. Que le pusimos al texto de arriba. Por lo tanto. Es mucho más cómodo. Para seguir. Esta línea de texto. Bueno. Ya tenemos hecha. Aquí la plantilla. Para que. La hagan ustedes. Joden a sus amigos. Yo la uso mayormente. Para joder a mis amigos. Con frases que hayan dicho. Que hayan dicho ellos. O demás. Lo que vamos a hacer ahora. Es juntar todas las capas. Bueno. Acá tengo las capas de texto. Que no me va a hacerlo. Vamos a juntar estas. Para que quede el fondo. Le podemos poner un trazo. Interior. Para que quede de esta manera. Y. Ya nos queda. Hecho nuestro chiste gráfico. Hago tutoriales. Me parezco a Alfredito. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Fue un tutorial bastante. Fuera de la línea. De cosas que sirvieron. Pero bueno. Nunca estaba más a ver esto. Es algo que. Me interesó subirlo. Y dije. Bueno. Vamos a compartirlo. Así que. Les dejo este video de ustedes. Suscríbanse. Denle un like. Si me parezco a Alfredito. Y les mando un saludo. Bye bye.